Jesús, aleluya. Recibe la Señor, gloria a Dios. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador. Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Gloria a Dios, aleluya Te alabo y te glorifico, Señor, porque tú eres grande, Señor, y poderoso, Padre Bendice este lugar, Padre mío, gloria a Jesús Te quiero seguir, te quiero seguir, oh mi Salvador Darte mi ser, darte mi ser, con el corazón Te quiero decir, te quiero decir, mi Rey, mi Señor Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Gloria a Jesús